Nadie se percató, pero para hacer link siempre hay gente viva en la vida que se da cuenta. Oye, qué volá, mi hermano. Al carajo, Productions, ¿cómo está la cosa? Oye, mi hermano, ¿cómo estás? Buenos días, bendiciones, hermano. Buenos días, mi hermano, gracias. ¿Cómo está la cosa? Oye, primero decirte que te descargo un mundo. Eres de los dos influencers que más sigo. Te admiro, te descargo. No me diga quién es el otro, pero ya sé. No, 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 eres el primero, eres el primero. El primero es tú. Por el sentido del humor que tienes, por lo bien que haces tu trabajo. Yo era director de un grupo humorístico en Cuba. Fui productor musical y músico también. Coño, ¿qué grupo, men? Te estoy preparando los cariduros de la provincia de Camagüey. Pero los cariduros de la provincia de Camagüey no son la gente del gobierno, no es la gente esta. ¿Cómo se llama? No, no, no. Nosotros éramos un poquito menos cariduros. Coño, chévere, men, chévere. Tú sabes que un socio tuyo, José Ángel, José Ángel Santana, que tú le dices Junior, Junior Santana, Junior Ángel, tú le dices. Ok, ok, sí, sí. Ese es mi hermano, trabajamos juntos muchísimos años. Espérate, espérate, espérate. Entonces tú eres del barrio también, del danés cubano. Yo lo cogí en una directa y lo puse de vuelta y vuelta. Esa es una pára de la jinetera que trabajaba ahí en Ancón. Que después, no, yo no trabajé en Ancón. No, Ancón no es el hotel. Ancón es la playa de Ancón. Él trabajaba en Trinidad. Ah, bueno. No es fácil. Él es Jesús María. Con eso cuenta la revolución. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? La situación tanto... Quiero mandarte por privado. Quiero mandarte por... Mira, quiero mandarte por privado un número de teléfono para que hables con una persona que no te voy a dar los datos aquí en vivo. Tiene que ser por privado para que sepas exactamente qué es lo que está fallando con la extinción de ese incendio. Para que sepas, con un teléfono en Cuba de una persona que fue jefe de bomberos en Cuba. Chévere, chévere, chévere. Si hace falta... Pero quiero enviar por privado. ¿Qué pasó con negligencia? Si yo entro a tu casa y me cae el techo arriba, ¿es tu culpa? Pero claro. Porque quien no tomó las medidas de seguridad para que evitara que hubiera un accidente, eres tú. Entonces, lo terrible de esto es que ocurre el incendio mala preparación táctica y técnica para evitar ya el desastre mayor. No se planea bien lo que es el área, el perímetro de seguridad. Es una negligencia constante. Los técnicos contra incendios, los especialistas están ahí por gusto porque lo primero que tú ves es simple. Cuando pasa algo aquí se crea un perímetro. Ahí no puede entrar nadie. ¿Qué hacía la prensa? ¿Qué hacía el ministro de no sé qué mierda? ¿Qué hacían 20 gente ahí que lo tenían que hacer? La gente dice, no, ¿por qué el agua? No, no, el agua no es para apagar el incendio. El agua es para enfriar los tanques. El incendio es el agua de espuma. Ahora lo que yo no entiendo es lo siguiente. Hay duda, May, porque yo no... Es que como yo soy de San Cristóbal, San Cristóbal es un municipio diferente. La gente tiene que acabar de entender eso. Yo fui criado, nací y criado en San Cristóbal. Yo no soy de otro lado en Cuba y San Cristóbal tiene sus particularidades. Mi historia es la siguiente. Hay un incendio. Lo que yo veo es que hay un incendio en los tanques de esos combustibles y al mismo tiempo yo veo que todos los gobiernos esos provinciales de Cuba empiezan a mandar pipas de agua, el agua que mandan para los barrios para que tú tomes agua y para que te bañes. Mi pregunta es la siguiente. Ok, en la parte de este lado hay un incendio, pero en Matanza la gente está pasando sed. Es que las pipas se envían porque son autos cisternas. Acuérdate que el auto... En Cuba no hay instalación de hidrantes como aquí, donde quiera que hay hidrantes para tomar el agua. Pero esa agua para qué? Para que Matanza tenga agua para tomar. No, no, no. Esa agua se utiliza. Esa agua te envían las pipas de agua para que los carros cisternas, los autos cisternas cojan el agua de ese tanque, lo pasen por el autos cisterna y a presión de atmósfera la tiren para el incendio. O sea, que si dependiéramos de los grandes recursos de la revolución cubana y la responsabilidad, no, no, no. La violencia total, mira, ahí fue. Estaríamos hablando de extinguir el incendio para la inauguración de los Juegos Olímpicos de La Habana. Acuérdate que incendio es prevención y extinción de incendios. Que es todo lo que es inspección, todo. Ahí falló todo, 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 todo. Es un estado fallido. Cuba falla en todo. Ahí no hay inspección. Es lo que tú dices, en papelito todo está bien, pero ahí no pasó nadie a revisar los pararrayos. Ahí no pasó nadie a ver la instalación a tierra del cable. Ahí fallaron, ahí falló todo. Todo, todo. Ahí falló todo. Mi pregunta es... Oye, antes, porque tengo una pila de gente... Mi pregunta es... Ahora hay 17 muertos, no sé cuántos heridos, no sé qué más, pero hay que darle gracias a la revolución porque la tensión que le van a dar a los heridos es gratis por el sistema de salud revolucionario y el entierro de los fallecidos es gratis. Yo por si... Yo por si... Yo por si las moscas ya le dije al equipo de asesoría de Díaz Canel que no se vaya a poner gasa esa en la nariz, esa como que me quemé la nariz, estaba tan cerca del lugar que me quemé la nariz porque su serie monfanda con dedo vendado que a Díaz Canel no le dé por los artistajes esos de que no, me quemé la nariz y yo si estaba allí soy un héroe que se mantenga donde él está que es como a dos kilómetros el lugar así viéndolo así con fotos y son unos fotógrafos. Esa gente andan con fotógrafos y todas esas gente son grandes ligas. Esa gente andan patulados con seis guaguas gente. Mira, dos guaguas guardaespaldas y las otras guaguas son de gente que es para hacer pala y está el fotógrafo tipo que te dice a ver Díaz Ponte aquí Suseli Ponte aquí Pónganse así pensativos preocupados lindos sempiternos concentrados acongojados desconsolados qué linda foto tenemos tenemos la luz tenemos la imagen pum Pero aparte de eso te das cuenta de algo cuánta inversión económica se hizo en comprarle tonpa patrulla armamento a la policía que pertenece al mismo ministerio porque incendio pertenece al ministerio al ministerio interior entonces te das cuenta que ellos solamente reprimir al pueblo mantenerse en el poder y la seguridad y protección del pueblo les importa tres cojones Un abrazo grande que tengo más gente ahí Un abrazo Un abrazo grande que yo te bendiga y saludo a todos tus oyentes Un abrazo Un abrazo Huevito te pongo ahora déjame poner primero una dama que tengo aquí tú sabes que las amas tienen preferencia Hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Yo soy Yoyita Hidalgo Oh, ¿qué tal? Un placer Yoyita Hidalgo con el nombre verdadero vaya, si ves claria para que tú veas que la gente da la cara de verdad Yoyita ¿qué tal? ¿cómo tú estás? Un placer verte así ¿qué tal? ¿cómo estás? Yoyita siempre está en el chat Saludos ¿Escuchas bien? Sí, sí Perfecto Bueno, un saludo a toda la gente del chat Oh, sí, ya estoy aquí a petición tuya de tanta insistencia Reinita saludos Ahí está pero no te lo puedo poner todavía porque me desconcentra No, sí, es la gente de Michigan yo vivía en Michigan muchos años por eso tenemos con penetración Bueno, mi opinión Chucho bueno, un saludo para ti bendiciones me encanta es la única que sigo todo el tiempo en fin esta es la mejor directa del planeta bueno, ya tú sabes en fin voy a dar mi opinión y yo pienso que todos los cubanos deberíamos tomar conciencia de todo lo que está pasando número uno no tenemos memoria y esto no debería habernos tomado por sorpresa ¿qué pasó? porque en Cuba en cualquier momento explota otra cosa y han ido pasando sucesos y sucesos y sucesos y la gente borra no solamente de este tipo de accidentes en Cuba suceden accidentes todos los días hay miles de muertos nadie se entera de los muertos y es como si nada pasara el pueblo de Cuba tiene que tomar conciencia que es responsabilidad del pueblo exigir vivir en condiciones humanas o sea no va más allá de que la gente lamente lo que está pasando todos lamentamos los sucesos accidentes hay donde quiera pero los accidentes se pueden evitar y en Cuba no pasa nada nadie nadie sale a protestar por la incompetencia por la ineficiencia y eso causa muertos en los hospitales en las carreteras en las fábricas donde quiera de por vida ha pasado y la gente borra pasa la página y esperan a la siguiente tragedia y no se puede vivir así el pueblo es responsable de salir a exigir vivir en condiciones humanas es mi opinión es que yo no sé si es que sinceramente no el día que alguien sepa lo que pasa realmente pues que lo diga para ver si salimos pero ese fenómeno de ese comportamiento que hay como de ver tan evidente las cosas sobre todo en estos tiempos que se discute tanto y se ventila tanto y hay tanta gente participando y que la gente se comporta como que como que nada como que están esperando como que nada algún día ellos se van a levantar y van a querer hacerlo bien tú sabes como que no déjalos ahí que ellos sabrán si se lo están dejando a alguien más yo por ejemplo cuando yo estudié en la vocacional en Holguín y de eso hace yo salí de Cuba hace 27 años salí del PRE en el año 90 en Holguín mi generación fue la última que entró y pasaba los 6 años en la vocacional en el año en que yo entré a la vocacional hacía unos 4 o 5 años atrás sucedió un accidente grandísimo de la gente que venía de Granma para la escuela en un camión eso fue terrible terrible negligencias de choferes borrachos yo misma una vez en una guagua de la vocacional se formó tremenda bronca yendo de las tunas porque en ese momento yo no soy de las tunas pero vivía en las tunas iba para Holguín y casi nos volcamos en la guagua porque el chofer subió gente borracha y así son muchas 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 cosas de cosas que no funcionan porque es que nada funciona en ninguna parte la gente no se toma la responsabilidad porque simplemente si eres un buen chivatón eres el que estás de jefe sepas o no sepas de eso y así es todo pero fíjate que es lo que yo que lo que yo digo es lo siguiente si si tú tienes un equipo de gente y tú eres responsable y tú eres tú eres fíjate porque tú eres en ese país el que puede hacer esos tanques el que puede poner esos tanques porque tú eres el que dice que tú tienes el criterio y tienes los recursos y fíjate se trata justamente de eso digamos que tú me dices a mí que somos un país pobre y que no tenemos recursos pero eso sería entonces sería lógico que tú me digas mira de ocho tanques nosotros nada más tenemos con combustible uno ¿por qué? porque si se enciendan dos tanques si se incendia un solo tanque es con el que nosotros podemos apagar nosotros no podemos apagar ¿no? entonces si tenemos dos tanques de no de combustible corremos el riesgo de que se queme uno y lo que lo apagamos coge el otro candela y esto se descontrola y es un desastre ambiental y es un no sé qué más y una pérdida y es una locura ¿no? en vez de ser fíjate por eso es que el sistema es fallido y ese mismo sistema es responsable de matar a la gente o sea porque termina matando gente exacto en cambio de decir mira estamos jodidos no tenemos cómo apagar fíjate si coge candela esta historia no tenemos cómo apagar no 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 llegaron empezaron a vamos a apagarlo los especialistas vamos a apagarlo ¿con qué? ¿agua? vamos a apagarlo llegó la máxima dirección del partido diciendo a los bomberos vengan todos los bomberos para acá el combate en la línea de combate y la primera línea del combate con la revolución todos sin la revolución nadie diciendo entonces ahí olvídate los especialistas ahí la decisión y la responsabilidad fue partidista fue política en la primera hora el primer minuto esos chamaquitos estaban allá adentro porque hasta el momento en que esos chamaquitos se perdieron que lo primero que pasó fue que se perdieron hasta el momento en que esos chamacos se perdieron todo era aquí está la primera dirección de esa del partido aquí está no no se quemaba el pie de combate estamos aquí el pie de combate el pie de combate tanto es así que cogió se quemó camarógrafo se quemó periodista se quemó toda esa pila gente porque estaban en el pie de combate con el partido cuando se quemaba para que todo el mundo vea y los especialistas no los especialistas entonces no están capacitados como para si existe un incendio de esta magnitud entonces no puedes tener un tanque entonces no puedes tener ese tanque porque no estás listo por si un tanque de esa magnitud te coge candela tú no sabes qué hacer con eso mínimo tú tienes que tener contratado hay una brigada de gente que sepan de eso no sé tú dices que son mexicanos bueno mexicanos no hay que poder ir a hacer nada eso no estaba preparado ni siquiera ni para pagar el segundo ni el tercero ni ninguno porque eso anda manga por hombro y nadie revisa nada y no dejan que nadie de afuera entre y mire y en Cuba nadie sabe cómo nada todo es así es un desastre y ellos no pagan nada porque ahora todo el mundo se lava las manos y no pasó nada y así sigue pasando y sigue y nada pasa bueno yo no te quiero más un beso grande gracias gracias infinita por entrar aquí tienes a grandísimo tienes a grandísimo Azir Rodríguez estoy en Quibill Kentucky por si un día decides venir aquí está tu casa yo me vivo muy bien con mucha gente en Kentucky tengo muy buenas amistades en Kentucky le descargo a Kentucky a ver si es contigo la reina ¿qué? oye Chuchongo yo nada más no Chuchongo no Chuchongo no es Yoyita la que está hablando contigo yo no a Yoyita le digo Yoyita que es un amor pero tú el Chuchongo espérate tú y yo hablamos ahora Yoyita que está aquí lo mejor te deseo lo mejor de la vida eres un amor eres un corazón lleno de bellezas que lindo ser gracias oye Chuchongo un beso grande un beso grande 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 un beso no si si yo fuera gay tú me hubieses con eso que tú le echaste a Yoyita tú me cogí y me envías o el huevito voy a tener que meter a gay entonces oye Chucho te voy a hacer dos preguntas mira te tengo que ir al binario para que te voy a coger ahorita el binario el binario si le descarga el binario lo que voy a hacer dos preguntas y que nada más para salir rápido oye la primera pregunta es el 8 tú crees que después que después que se apague el incendio después que se acaba todo eso tú crees que ellos van a hacer lo que se hace aquí buscar peritos para investigar qué fue lo que realmente pasó esa fue la primera pregunta la segunda pregunta es ¿tú crees que ellos no le van a echar la culpa al bloqueo? pero ¿cómo le puedes echar la culpa al bloqueo? a usted si yo siempre estoy diciendo que los malos son los americanos no, no, no si tú me dices a mí que la culpa al bloqueo es razón más que suficiente para que tú tengas un solo tanque con combustible o sea tú no tienes recursos para pagar los 8 tanques de combustible que tú vas llenando 8 tanques de combustible tú eres un incompetente pero un suicida pero un suicida si tú no tienes bombero ¿para qué tú metes una fábrica de cola aquí al lado? exactamente exactamente no, pero se supone que la fábrica de alcohol tiene la seguridad y no va a haber un accidente no obstante eso los accidentes ocurren y también entonces todo el mundo está precavido para eso tú sabes cómo pagar la fábrica de alcohol no, entonces no puedes tener fábrica de alcohol ¿por qué? porque son suicidios porque el día que pasa ahí está listo por la razón que tú me digas a mí no, por el problema que nosotros no teníamos los medios y los recursos para pagar eso por culpa de que el bloqueo ok, mira ya está demostrado que no es por culpa del bloqueo que se lo podías haber pedido a México y te lo mandaba a Venezuela y te lo mandaba Yuma te lo mandaba o sea salga el pie al bloqueo no obstante eso si no tenías espuma ¿qué tú haces con ocho tanques no combustible? ¿quién tú eres para estar con? ¿tú eres un loco? exactamente oye, ya lo quiero mira quién está aquí lo que le está cayendo a ese individuo arriba lo que le está cayendo a ese individuo arriba fíjate que ese individuo está vendiendo lástima está tratando de vender la lástima de siempre por el noticiero vendiendo la lástima de siempre por el noticiero y la gente en los campos diciéndolo Díaz Canel es contigo está hecho en la jinetera Díaz Canel está hecho en la jinetera dice que hay dinero que van a comprar dice que manden dinero que van a comprar la espuma en Walmart no quiero Chucho vale, vale para qué otro fíjate lo que es un incendio pues que hay que tú sabes que hay que ver cómo se le mete caña con espuma y ellos están en la taja que no envíen dinero envíen dinero dinero para comprar espuma la jinetera de Canel dale, chuchongo te quiero un abrazo grande cuando te vuelvas a poner una mujer se me fue en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria chucho del chucho